¡Suscríbete al canal! Son unos amigos que queremos mucho, que ya tenemos años de conocerlos. Tenemos entretenimiento sano, bueno, de calidad, a lo mejor medio... Son constructores de sueños, de verdad, y han hecho de mucha gente, me pongo yo también porque he trabajado con ellos, de verdad... Bueno, ¿para qué les digo tanto rollo? Nuestros amigos y aparte, grandes productores, el bueno Castro, Roberto Gómez Hernández y Luis Gallardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué gusto tenerlos aquí, de verdad, eh! ¡Qué gusto, gracias por la gente! Oiga, lo que dije es cierto, constructores, tú nunca me has dado trabajo. ¿En serio? Sí, tú tampoco a mí. Yo he dicho que no, lo sigo contigo, contigo no. Ahorita hablamos así. Sí, de verdad hablamos. Oigan, este, vamos a ver un poquito de cada uno de... Les vamos a explicar, obviamente, los tres son muy importantes, son grandes productores y a los tres los queremos mucho. Sí. Entonces, por eso los presentamos a los tres juntos, pero sí queremos pasar un pequeño... Presumirnos, presumirnos de uno por uno. ¿Verdad? ¡Ahora! 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 El paraíso está en ti... Acomienta de color de rosa, un amigo para siempre, continente de secundaria, canción de amor, es algo que quiero entregarte. Acomienta de amor, ahora sí, de verdad, quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, que esa niña que llevo de ti, se me escape del corazón. Acomiendo las pedazas de Dios de la sede.